Le echamos las cebollitas, sí, y dígame la verdad, yo sé que se le está haciendo boca al agua, mire qué cena más hermosa hicimos, vayan, con solamente una uyama, una cena que no tiene precio, con sólo una uyama hice la cena más sabrosa del mundo, hello my friend, sasou, hoy es viernes, si ayer tenía hambre, hoy tengo más, y miren para acá my friend, miren qué uyama que está hermosa, me costó my friend 75 pesos, eso sí, la uyama es criolla. Y hoy vamos a hacer my friend una sabrosa cena que se va a quedar con los ojos abiertos, una cena fácil, buena y barata, primeramente pongamos la uyama aquí, luego ahora con esta cuchara vamos a quitarle, vean, la cosita que tiene arriba, seguro sé que la cuchara esté bien limpia, vean, ya la quitamos, entonces eso va para donde para el zafacón, ustedes ven, luego ahora que con este cuchillo que está como siempre ha molado, porque yo lo amo hasta cuando estoy durmiendo, vean, la van haciendo así, y la van cortando como si fuera queso, porque esto es idéntico al queso de lo que está así, ya entonces ahora que vean, vamos a agarrar la uyama, vamos a quitarle la cacara, porque mucha gente le quita la cacara ya, después que tan, pero no me gusta, si a mí me gusta quitarle la cacara ahora, porque así no coge germen en el agua, prenda jabal, usted a ver, luego ya que usted le quitaron la cacara, vean, entonces ahora que ahora vamos a buscar que una cantinita para echar otra uyama, pero vamos a echarle aquí, que también está que limpiecita y fregadita, le echamos así, vean ahí, wow, entonces ya ahora que, ahora vamos para nuestra pluma, a fregarla, como tiene que se la pongamos aquí, entonces ahora le echamos, vean, abundante agua, mucha gente dirá, no, porque tú no estás sacando la proteína, no, todo lo que usted va a hacer, al que lavarlo siempre, lavadito, para que quede sabroso y se le vayan absolutamente todos los germen, aprendan eso, luego le botan el agua, y entonces es que le botaron el agua, ahora vamos para donde, para donde, estufa, muy cara, entonces aquí vean, echamos otra uyama y luego ahora le echamos que, un poco de agua, vamos a echarle agua, hasta que la parla se ponga, un poquito más de la mitad, no la llene, luego ahora le echamos que, un poquito de sal, luego ahora que, dos dientes de ajo, para que le de un sabor, equisito, lo hagamos echar, luego ahora que le pongamos la tapa, y ahí solamente le damos, 25 minutos, ustedes ven, aprendan, luego ahora vamos a agarrar, vean, esta cebollita, vean que hermosa está, ella también está la vallita, la vamos a cortar así, vean, en rubeita, así, cha, cha, esto se corta de una vez, tenga cuenta siempre con lo de olla, entonces, este pedazo que está aquí, vean, es todo, eso no sirve, ¿por qué? porque se la apunta, luego ahora agarramos la cantina, te la pongamos aquí, luego ahora vamos a echarle que, todas nuestras cebollitas, la hagamos así, porque ustedes saben que parecen arroz de bicicleta, te la van sacando así, ya, luego que te la sacan así, toda vaya que terminaron, que, ahora vamos a echarle que, un poquito de vinagre, amarillo, blanco, no, vean, la van haciendo así, vean, se lo echamos esto, porque fue para lo comprado, para gastarlo, fue, luego cruzaron ahí, ya, entonces echamos que, un poquito de sal, ahora ustedes ven, entonces, ahora que, lo meneamos así, bien, para que, para que coja todo el zumo, entonces, ahora eso, lo dejamos por 25 minutos, donde, en la nevera, luego que pasaron 25 minutos, quitamos la tapa, pongamos esta vasillita aquí, entonces, ahora vamos a sacar nuestra uyama, que ya está blandita, hay uyama, que sale en más dura, que esta, pero esta salieron blandita, porque, porque salió bien amarilla, entonces, usted va a ver que está blanca, esa no sirve, entonces, echa un poquito de agua, y luego, ahora que vean, miren que uyama, que está hermosa, wow, pero todavía no tan, entonces, ahora vamos a echar, que vean, 3 ice, o sea, 3 huevos, palabra en inglés, porque ustedes saben que lo más sabroso que ha le, los huevos han cochado, te la ven, luego, ahora vean, entonces, pongámoslo, ya, mitad, aquí, vean, y con este tenedor, lo vean, y aplatando, así, vean, de una bestia plata, vean, vean, que cosa más sabrosa, por eso, yo siempre he dicho, que el mango más fácil de hacer, es el de papa y de uyama, porque eso se aplata, se pone blandito, de una vez, luego, ahora, vean, que vamos a echarle nuestra mantequilla, de la buena, esa mantequilla tan buena, que trae hasta leche adentro, vean, la van haciendo así, y miren como de una vez, va cambiando de forma de color, vean, porque ahora que se está poniendo bueno, ahora, ahora que la chiva sabe, por donde que al coco se le entra al agua, lo hacen así, luego, ahí, ya, luego, ahora que con este plato, vean, vamos a ponerlo por aquí, y vamos a sacar nuestro mango, así, vean, bien servito, porque la comida, cuando usted la saca servita, bien, bien, de verdad, le cae mejor, le da más hambre, porque, como usted, una cometa, tira, eso, ni hambre, da, luego, ahora, echamos un poquito de acerte aquí, de otra parlita, nuevecita, luego, ahora, que vamos a echarle, vean, nuestra cebollita, que duraron dos horas, adentro de la nevera, y cogiendo ese gustico del agrio, de la sal, porque así es que ya quedan buenas, de verdad, entonces, ahí lo vamos a dejar, aunque sea, por cinco minutos, ustedes ven, luego, ahora, que miren como están los huevos, ya lo pelamos, lo partimos, y quedaron hermosos, beautiful, entonces, pongamos dos ahí, ahora, pongamos dos ahí más, pongamos aquí otro, otro por aquí, luego, ahora, que, ahora, vamos a venir, entonces, voy allá, porque ya la cebollita, están listas para servirla, guau, eh, mire, que sabrosura, oh, marga, entonces, ahora, vean, le echamos la cebollita, así, y dígame la verdad, yo sé que se le está haciendo boca al agua, mire, que cena más hermosa hicimos, vean, con solamente una uyama, una cena que no tiene precio, más cebollita ahí, luego, ahora, pongamos este vaso aquí, le echamos un poquito de hielo, ahí, cha, luego, ahora, vamos a beber agua, porque, sinceramente, hoy no quiero jugo, ni refresco, nada, lo que quiero, agua, para qué, para hidratarme, lo organismo, entonces, dígame, my friend, cómo me quedó esta cena, dígame, cuánto me dan del uno al diez, para este sabroso, puré de aoyama, con cebollita, con huevos ancochados, como tiene que ser, que tengan, my friend, un excelente fin de semana, si le quieren mucho de este lado, y recuerden, my friend, que hambre al, lo que no es el tiempo para gastarla, aaa, soooow, y recuerden, yo, 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 yo ¡Gracias!